paz y bien hermanos hermanas preparados preparados sin esperar a mañana les saludo con una flor al iniciar el adviento que es la primavera de la iglesia les saludo con el fondo de este paisaje una hilera de cipreses que nos hablan de rectitud de esperanza les saludo en este caminito que nos lleva al interior de esta casa de formación de hermanas capuchinas de méxico llamada casa de santa verónica les saludo con la alegría del adviento y con esta alegría después de haber predicado en este primer domingo de cuaresma quisiera transmitirles la alegría la expectación que la iglesia suscita en nuestros corazones para iniciar este año nuevo llenos de esperanza comienza el adviento y nos dicen los libros litúrgicos el adviento se presenta como un tiempo de devota y alegre expectación esta es la nota dominante la expectación que es una esperanza muy efectuada la expectación de la virgen maría en el parto una fiesta que nuestra tradición de la liturgia espana ha celebrado como la fiesta principal de la virgen maría ya hace muchos siglos el día 18 de diciembre lo que viene es esperanzador merece que lo esperemos lo que viene es jesús 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 al final y jesús ahora isaías lo ha contemplado el sultante viene la ley la palabra del señor el evangelio y con ello viene la paz la paz el día de san francisco del año 1965 lo recuerdo muy bien yo era joven hace más de 50 años el papa pablo sexto hoy venerado como san pablo sexto se presentó en la sede de las naciones unidas nueva york como experto de humanidad y al hablar aquella congregación mundial de hombres pensadores ilustres representantes de casi todas las naciones del mundo les decía no basta alimentar a los que tienen hambre es necesario además asegurar a todo hombre una vida conforme a su dignidad y es lo que a vosotros os empeñáis a hacer no es el cumplimiento a nuestros ojos gracias a vosotros del anuncio profético que se aplica también a vuestra institución y se atrevió a citar al profeta isaías en el capítulo 2 la primera lectura del adviento y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en oces no empleáis acaso las prodigiosas energías de la tierra y los maravillosos inventos de la ciencia no ya como instrumentos de muerte sino como instrumentos de vida para la nueva era de la humanidad estas palabras del profeta citaba el papa en la sede de las naciones unidas y lo recordamos hoy con gozo con admiración de aquel gran hombre pero con inmenso dolor al ver que acaban de cumplirse nueve meses desde aquel fatal 22 de enero en que explotó la guerra Rusia y Ucrania y donde han ido a parar millones y millones y millones de dineros para matar a personas para destruir edificios para ahuyentar a gente que tiene que escapar de su país buscando un futuro Jesús nos dice en el evangelio de hoy está preparados y nos lo ha recordado San Pablo cuando escribía a los romanos que él no conocía les escribía una carta él se iba a presentar ante ellos y les decía la salvación está más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe la noche está avanzada el día está cerca dejemos las obras de las tinieblas y pongamos y pongámonos las armas de la luz nada de comilonas y borracheras nada de lujuria y desenfredo nada de riñas y envidias revestidos más bien del Señor Jesucristo y no deis pábulo a la carne siguiendo sus deseos hermanos les saludo con una flor es Jesús el Adviento es esperanza con estos sentimientos quiero brindar a ustedes como hermanos y hermanas en la fe unos sentimientos que brotan del corazón no del mío del corazón de la iglesia como escuchamos nosotros al compartir la sagrada liturgia y oír mensajes que nos vienen de las santas escrituras con estos sentimientos escuchen preparado preparado sin esperar a mañana porque será de repente la hora de su llegada es muy seria la advertencia como si fuera una espada pero amigos y en la cena con otro lenguaje hablaba yo me adelanto decía a prepararos la estancia y a su tiempo volveré para traeros a casa mi Señor de mi amistad que te metiste en mi alma amistad que provocaste esa amistad continuada amistad nunca desecha nunca rota o retirada mi muerte tu parucía será mi feliz llamada cuando ha de ser hermanos nos habla un octogenario y pido humildemente recibir la última llamada del Señor como me lo dicta la fe con gozo con alegría con esperanza que cuando vengas será para mejor bien andanza pues amor es siempre más y nos espera en la patria y juntos ya para siempre qué gusto ver su mirada para siempre para siempre estaremos cara a cara preparado preparado dice el alma consolada siempre amigo siempre amigo que él es mi suave almohada esta vida esta vida es de zozobra que el bien y el mal se entrelazan y pareceres revueltos van campeando a sus anchas los hijos de las tinieblas son más diestros en su causa que el que con fe iluminado busca la luz y la calma por eso estás preparados mi señor amonestaba no era regaño ceñudo era así que nos era que así nos amaba desenfrenos de otros tiempos que el bautismo aniquilaba queden fuera para siempre que nunca serán mi traba el señor es santidad y en santidad nos aguarda santidad es mi misión ser levadura en la masa este adviento es comenzar abriendo las esperanzas es devota expectación de quien viene y me traspasa me traspasa y transfigura como Isaías soñaba de Sion la nueva ley y de Jesús la palabra ya ha llegado el evangelio ya se plantó la esperanza ya la vida es primavera ya soy yo quien yo anhelaba mi vida se me aparece como una senda que avanza hacia un encuentro de amor vaya yo por donde vaya porque Jesús es mi adviento mi horizonte mi atalaya es la sorpresa divina el siempre más que no acaba caminante si hay camino expectante no te engañas lánzate siempre adelante y sigue donde él señala hoy es hoy sin esperar a que hoy sea mañana el adviento es su presencia su sacramento y su gracia me estaba hablando a mí mismo porque era él quien me hablaba si mi Jesús y mi Dios preparado ya tú mandas amén hermanos y hermanas les regalo una flor feliz adviento del Señor lleno de esperanza lleno de dulzura lleno de confianza paz y bien lleno de